Estoy encantado de estar aquí, me alegra mucho estar aquí, porque la historia de lo que les voy a mostrar arrancó aquí, con un estímulo. Ya veníamos trabajando hace años y gracias a una oportunidad que tuvimos hace unos 5 años atrás, pudimos despertar sobre algunas cosas que podíamos hacer mejor y después explotamos con todo lo que hicimos. Y entonces les voy a contar eso. Es más una telenovela y un programa de noticias que una presentación. Entonces van a ver un montón de fotos y de caras y de hechos, pero es lo que puede suceder en la vida de ustedes, estando sentados como yo estuve sentado en una situación similar. Centramos nuestro trabajo en el área de Centroamérica y Caribe, y cuando me refiero a Centroamérica y Caribe, me refiero a 7 países principalmente, todos de habla hispana y no incluye el Caribe inglés. Nos reunimos y decidimos que había que trabajar en estas 3 esferas. Teníamos que tener registros, teníamos que tener una estrategia para que los médicos usaran las guías y el tratamiento fuera basado en evidencia, y teníamos que tener la oportunidad de por lo menos desarrollar un programa público y un programa privado en cada nación de falla cardíaca, y que esos iban a ser los centros de referencia para el mismo país. ¿Qué hicimos? Bueno, perdón, me olvidé de algo importante, me olvidé del apoyo de la industria farmacéutica. Sin tener el soporte de la industria farmacéutica hubiese sido difícil que estos programas germinaran y crecieran como lo hicieron. Entonces, ¿cómo hicimos con los registros? Les voy a mostrar lo que... Antes, cuando mostrábamos esto, era lo que íbamos a hacer. Ahora es lo que estamos haciendo. En Costa Rica, de acuerdo a los números de las estadísticas de otros países y en base a la población, teníamos la expectativa de unos 100.000 pacientes. Y entonces dijimos, había que hacer un registro. La realidad de ese registro era para saber dónde estábamos parados, intentando tener información para que los que tomaban las decisiones de salud en el país nos apoyaran, porque les íbamos a mostrar la realidad del problema. Y con esa actitud de no de criticar, sino de aportar y de vernos a nosotros como parte del problema y de nosotros aportar la solución, no ir a echar culpas ni nada de eso, diseñamos una plataforma. Nos llevó un tiempo, un año. Todos los procesos son complejos, pero diseñamos una plataforma. Esa plataforma, que después el derecho intelectual de esa plataforma la cedimos para que otros países pudieran tomarlo como ejemplo. Lo hicimos pensando en que en la seguridad social de Costa Rica, que cubre el 95% de la población, no todos los hospitales tenían los mismos recursos, ni todos los hospitales tenían la misma estrategia de registrar información. Entonces, para saltarnos todas las limitaciones, diseñamos la aplicación para que en cualquier celular, de cualquier médico, se pudiera poner la información, porque era la única manera. Bueno, hicimos un estudio, en broma, de que demostramos que la mayoría de los médicos salía de su casa con el celular, aunque saliera sin su cabeza, pero el celular siempre lo llevaban, entonces no había ningún problema. Y el celular, en su aplicación, no tenía que tener un teléfono costoso, podía ser un teléfono sencillo y podía ser en cualquier parte del país llenada la información. Lo único que tenía que tener era internet en su celular. Hoy en día, la gente lo tiene. Si no, no es tan in, entonces todo el mundo hace eso. Entonces, diseñamos la plataforma para Costa Rica. Esa es la forma en que se ve, en el momento es gratuita. Y para poder ingresar, la sociedad de cardiología, a través del capítulo de falla cardíaca, le da al médico, que ve pacientes con insuficiencia cardíaca, una clave de registro. Porque ese médico, y solo ese médico, tiene que firmar un documento de confidencialidad de los datos. Porque es un registro. Los pacientes no tienen que firmar un consentimiento informado. Esto lo empezamos a hacer hace ya un año y medio. Y los colegas de Panamá tomaron el ejemplo de la plataforma. Y hoy en día también están registrando a nivel del país, a través de su plataforma. Y también los guatemaltecos se subieron al tren. Y hasta ahora son de las siete naciones que forman parte de este grupo. Solo tres naciones tienen su registro nacional de insuficiencia cardíaca, que se llama RENAIC, con las siglas del país, el RENAIC-GT, el RENAIC-Panamá y el RENAIC-CR. Nuestro registro tiene su primer año y de ese primer año obtuvimos datos. Los datos vienen de 695 pacientes. Tomados desde febrero del 2016 a febrero del 2017. Estos datos fueron presentados al Ministro de Salud para que nos autorizara a liberar la información, porque es el Ministerio de Salud el que tiene la potestad de esta data. Son los custodios de la información. Los dueños son los pacientes, por supuesto. La mayoría, hombres, en esas edades, entre 53 y 83 años, o 93, tenemos pacientes de más de 93 años, pero la mayoría están ahí, como lo pueden ver. En cuanto a los antecedentes, un enorme número de hipertensos y dislipidémicos y sedentarios, cosas que nos afectan a todos y que hay que entender que cuando vemos a personas con estas comorbilidades, tenemos pacientes con falla cardíaca potencial no a muchos años adelante. De esas comorbilidades, esto fue lo que se registró. Las más comunes en este primer año de registro eran el síndrome coronario agudo y la fibrilación atrial, por ejemplo, vemos los pacientes con insuficiencia renal crónica de manera importante. Y aquí hay un aspecto que nos llamó mucho la atención. Fíjense que en la primera línea dice anemia, 40 pacientes es menos del 6%, pero después cuando vimos la hemoglobina de los pacientes del registro eran casi un 20%. Entonces estábamos subdiagnosticando la anemia en el momento en que el paciente era evaluado al inicio. Los síntomas de arribo más comunes eran la disnea y el edema. Ahí donde dice 458 pacientes tenían disnea y el resto tenía edemas, el 248. Hospitalizados anteriormente a iniciar el registro, un cuarto de la población de estos pacientes. La clase funcional principalmente estaba en clase funcional 2-3, 5% en clase 4 y había pacientes de clase funcional 1. Recordemos que este es un registro donde el paciente ingresaba al registro en la consulta externa o en las salas de emergencia. La mayoría de los pacientes, por supuesto, que estaban en etapa C, pero quiero rescatar los pacientes en etapa B, que son donde deberíamos de tener la mayoría de los pacientes en los países en donde vamos adelante, deberíamos de llegar a tener gran impacto en la etapa B para no tener tanto problema cuando ya tienen, desarrollan síntomas. La fracción de eyección, la mayoría tenía fracción de eyección reducida, porque es lo clásico, la etiología de la falla cardíaca según los registradores, principalmente cardiopatía isquémica y cardiopatía hipertensiva, y marcar aquí que Chagas teníamos solamente dos pacientes porque no tenemos esta enfermedad, no es una enfermedad exótica en Costa Rica. La fracción de eyección del eco, cuando se le hizo el eco de control ya del paciente estando en el registro, esa es la fracción de eyección, la mayoría de los pacientes tenían fracción de eyección reducida. En cuanto a la medicación, hay que entender de que estos pacientes es cómo venían medicados, y no cómo salen medicados del hospital o cómo salen medicados después de haber sido vistos por los cardiólogos. Pero eran pacientes que ya tenían diagnósticos de insuficiencia cardíaca, manejados por otros médicos no cardiólogos, al momento del contacto que nosotros los recibimos, los registradores, y esa es la proporción. 80% estaban recibiendo beta bloqueantes, 77% unidores de la X y a la 2, 60% recibían furosemida, un 50% antiagregantes plaquetarios, y anti-aldosterónicos también había una proporción de un 37%. Y están todas las drogas, ahí no se ven, la letra no se nota, pero eso es, créanme, dice eso. Y en cuanto a dispositivos previos, el porcentaje de pacientes que reciben dispositivos en Costa Rica es pequeño, distribuidos como lo pueden ver ahí, pero es la realidad de Latinoamérica, solo en Europa o en Estados Unidos, pero principalmente en Estados Unidos los números son mucho más altos, y en Europa depende del hospital. Pero si se toma global, quizás esté en, me corrige usted, 15%, pero lo ideal pudiera estar ahí, entre un 10 y un 15%, no como en Estados Unidos, en donde casi el 30% de la población con falla ya tienen un dispositivo. La forma de presentación, principalmente porque eran pacientes que ingresaban al registro por consulta externa, era congestión venosa sistémica, o estaban estables. La descompensación principalmente era por progresión de la enfermedad, o porque tenían un tratamiento insuficiente, la saturación de oxígeno se le tomó a la mitad, y en la mayoría estaba por arriba del 92%, la presión arterial, generalmente era con la presión arterial preservada, la sistólica, la frecuencia cardíaca en la mayoría estaba dentro de la meta, radiografías de tórax mostraban principalmente cardiomegalia, el electrocardiograma había casi 22% de fibrilación atrial, el QRS engosto en la mayoría, se les hacía un eco de control, a la mayoría también, 74%, había un gran grupo de pacientes dilatados, con compromiso de la diástole, con hemoglobinas que estaban por debajo de 12%, alrededor del 20%, la creatinina principalmente estaba en valores de valor pronóstico más bajo, o sea por debajo de 2 miligramos por decilitro, el potasio estaba normal en la mayoría, igual que el sodio, troponina, muy pocos pacientes tenían control de troponina inicial, porque ingresaban al registro desde la consulta externa, el BNP no era, era solo el 6.5% que tenían mediciones de BNP, la mayoría se les hacía control de NT pro BNP, y había algunos pacientes que no se les hacía biomarcador, porque tenían eco, la glucosa estaba arriba de la meta en una gran proporción de pacientes, 30% de los pacientes pertenecían a un programa de insuficiencia cardíaca al momento de ingresar al registro, y la mortalidad, bueno, eran principalmente vistos en el seguro social, el casi el 90%, y un concepto de medicina mixta, un grupo pequeño, igual que de medicina privada, y de los pacientes que se murieron, fue en ese año de registro, el 5.3%, y esta mortalidad fue cruzada con los datos del registro civil, o sea, al terminar el registro, porque para poder ingresar en el registro, se ponía el número de cédula del paciente, y automáticamente el sistema tomaba el nombre del paciente de los datos del registro civil, entonces están, es mortalidad total, por decirlo así, puede que ese 5% de algunos sean cardiovascular, o que lo atropelló un carro, pero no, aquí solo tenemos mortalidad total. Esto se consideró a nivel del Estado, como de alta prioridad, registro nacional de interés público y nacional, eso fue el primer año, el otro gran aspecto es los programas multidisciplinarios, en los programas multidisciplinarios, lo que intentamos fue que otra gente viera lo que estábamos haciendo en la región, tratar de replicar eso, lo hicimos en programas de rotaciones, con un esquema de 5 días, en cada día se le da a los médicos y a las enfermeras que rotan, un entrenamiento teórico práctico, y las naciones que han participado desde el año 2014, que la primera cardióloga que llegó era la República Dominicana, ahí ven las banderas y los grupos, han llegado gente, toda esta gente al terminar la rotación, hacen una evaluación, se les toma como un examen, tienen que presentar un proyecto, y ese proyecto es el que tienen que iniciar en el sitio en donde trabajan, y así lo han hecho en la mayoría de los casos, y esto es otra parte del grupo, hemos tenido la última rotación, fue ahora el mes de mayo, de la gente de Guatemala y de Panamá. Pero no solamente la gente podía ir a donde nosotros estábamos, porque eso hay que conseguir financiamiento, tienen que pagar el transporte, el hospedaje, entonces nosotros nos movimos a donde estaban las enfermeras, principalmente en Panamá, fuimos a un grupo de unas 24 o 25 enfermeras, en ese hospital, el hospital Santo Tomás, y ellos tuvieron la gentileza de darnos un presente, eso es una orquídea como la flor nacional, pero es de oro, o si no es de oro parece de oro, ¿verdad? porque no rompimos el vidrio para ver si, y ahí están las enfermeras, entonces fue en el sitio, y fuera del sitio nos movimos, ahora tenemos planeado hacer lo mismo en Guatemala, y estos son los países, y son los grupos que han comenzado a trabajar, y podemos ver que tienen diferentes niveles de desarrollo, los que tienen todos los rectángulos en rojo, son los programas completos, pero esto es algo que está, es dinámico, y probablemente como esta información ya tiene un tiempo, hay programas que ya han avanzado más en su desarrollo, de planeación, de desarrollo, operando en equipo básico, u operando ya un equipo multidisciplinario, hay otros países también, esto llevó a que, bueno, en Costa Rica de un programa, en una provincia, ya casi todo el país está involucrado, y a nivel de la región, desde un programa, para fines del 2016, teníamos todas las naciones, la única nación no involucrada es Nicaragua. Todo esto también acompañado de actividades docentes, actividades académicas, que se hicieron a través del tiempo, y para que los médicos, y principalmente las enfermeras, tuvieran un idioma común, elaboramos un documento, de consenso, en español, para que todo el personal, hablara el mismo idioma, en el sentido científico, y en el sentido del dialecto. Muchos de nuestros enfermeros, no hablan inglés, entonces era necesario tener un documento, este documento, es un documento de consenso, que toma la información, de las guías más relevantes, participaron esos médicos, de todas las naciones, ahí sí Nicaragua estuvo, aunque no ha podido completar la tarea. Esto, básicamente, se vieron tres áreas, la validación de guías, la estrategia de implementación, de estas guías, y los equipos multidisciplinarios, en tres grupos de trabajo. Esto se publica en una revista, y la revista está en internet, es gratuita, está completa la información, y también está el documento en papel, que fue distribuido, en toda la región, a los médicos, y enfermeros involucrados. Ese documento, tiene dos trabajos, el primer trabajo es, la parte de información, de cómo tratar la enfermedad, y el otro documento es, cómo se hace, una clínica de insuficiencia cardíaca, y cómo se hace un registro, de insuficiencia cardíaca. Ahí está todo, paso a paso, hágalo usted mismo, podría ser el título de la revista. Eso llevó, a que el Ministro de Salud, felicitara el trabajo que hacemos, en el país y en la región, lo cual no es común, que los políticos reconozcan, el trabajo de los médicos, y llevó, a que se declarara, un segundo año, de interés nacional, y público, y se trabajara, trabajara en el desarrollo, de una ley, que todavía no está aprobada, para que la declaración, de la insuficiencia cardíaca, sea obligatoria, como las enfermedades, infecto contagiosas. Entonces estamos ya, con ese proyecto de ley, en la asamblea legislativa, vamos a ver, pero esa es la idea, y cedimos los derechos, de la aplicación, para el Estado, y para, como lo hicimos, con las demás naciones. también desarrollamos, un protocolo, para el manejo del hierro, intravenoso, en la anemia, y en la deficiencia de hierro, y fue aprobado, por toda la región, por todos los médicos, que trabajamos, en Centroamérica, y ese es el protocolo, que usamos, también está, está publicado, en la revista, tenemos nuestra página, en internet, y también, este, desde el año pasado, para que la población, entendiera, que es insuficiencia cardíaca, elegimos como región, el día 9 de mayo, para conmemorar, el día de la insuficiencia cardíaca, entonces todos los países, involucrados, desarrollaron actividades, esto es solo una pequeña muestra, de lo que se hizo, en Costa Rica, pero Panamá, Guatemala, y otras naciones, hicieron actividades, similares, para que la gente, entendiera esto, y este año, hicimos lo mismo, nada más que ahora, acompañado de fotos de gente, ahí tenemos, estas naciones, como ven los colores de bandera, donde se trabajó duro, ese 9 de mayo, para que la insuficiencia cardíaca, sea conocida, ustedes saben, que la mayoría de la gente, cuando le da el diagnóstico, tiene insuficiencia cardíaca, dice, ah bueno, menos mal que es eso, que no fue cáncer, verdad, y después cuando entramos en tema, ya no están tan sonrientes, y por supuesto, participamos en un congreso grande, nos dieron un espacio, para poder hablar sobre el tema, porque tiene que estar de moda, participamos en una publicación, a nivel internacional, con la gente del área, la doctora Saldariaga, también está involucrada, en ese trabajo, participó en nuestra región, y también tuvimos la oportunidad, de participar en el último congreso, de insuficiencia cardíaca, entonces, presentamos una, algo que estamos haciendo, en nuestro sitio, y, había 2.500 póster, más o menos, ese era el único, póster, de toda Centroamérica, uno, de 2.500, bueno, pero es el primero, probablemente el año que viene, aquí tenemos gente de Panamá, se compromete a llevar, por lo menos, uno o dos, y ahí va la gente, se empieza a entusiasmar la gente, y de aquí a unos años, como decía, el ejemplo, del paso a paso, el ejemplo del ir, hacia adelante, sin detenernos, y recordar siempre, que no estamos solos, y que necesitamos la ayuda, de la industria, no hay que satanizar la industria, hay que aprovechar, la experiencia que ellos tienen, y los recursos, y que por supuesto, siempre hay que centrar el trabajo, en estas tres áreas, registros, tratamiento basado en guías, programas multidisciplinarios, con el apoyo de la industria, para lograr el éxito, muchas gracias.